Pues sí. La verdad que IMA generando aquí bastantes problemas. Sí, ha dicho que tenemos compañía. Y esto es, bueno, pues esto es la típica cámara. Vale, sí. Es la típica cámara. Sí. Sí, ¿y ahora qué va a pasar? Pues que van a aparecer enemigos a la nada. Vale, sé muy bien cómo funcionan estas cámaras. Cinco. Sí, hay algunos con el cinco. Tengo que ubicarlos porque esta cámara es diferente a las habituales. Aquí hay uno. Aquí hay uno que es el cuatro. ¿Hay alguno por arriba? No lo sé. Oye, quedan 30 segundos. O sea, que estoy yendo aquí despacito. Vale, aquí está el cinco. ¿Vale? Y ahora tengo que buscar el dos. Vale, en esta zona está el cinco arriba y el cuatro abajo. Y después en el otro lado... Ah, mira, no. Hay uno aquí. Vale, aquí está el central. Es el uno. Y ahora sí, si me voy al otro lado, debería encontrar a otros dos. Aquí está el tres abajo, el tres arriba. Y, por tanto, el dos tiene el trabajo. Y efectivamente el dos está abajo. Verificación del código requerida a los puestos de seguridad designados. Que sí, tranquilo, hijo, tranquilo. Que sí, que me ponga aquí en el dos. Estaba cogiendo por aquí los recursos porque ahora van a venir 30.000 enemigos. Verificación del código completado. Se recibe personal autorizado para la validación del código en la cámara. Que sí, que sí. Venga. Empieza la barrita y ahora he empezado a venir enemigos. Vamos a ir con el arco cargado. Arco cargado con la flecha cuántica. Venga, venga, si estáis deseándolo. No, sorpresa no, la verdad. Yo esperaba esto. Hostia, se adaptó bien ese principio. Estaba fuerte, ¿eh? Empezamos bastante fuerte. Vamos a tirar un sueño. ¿Cómo que es? ¿En serio? Con hackers es el principio, tío. Vamos a ver dónde se mete el hacker. Ahí está el hacker. Uy, con dos adaptorios aquí, por favor, dejadme pasar. Bien, me han jugado ahí, Kamala. Por favor, alguien que se vaya al centro. Hola, señores adaptorios, ¿qué tal? Hostias. Qué obra, déjame tirar la ulti. Pedazo de perro. Me matan. Vamos, vamos, vamos. Ahora, ahora, ahora. Uf. Tira, 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 tira el PEM, tira el PEM, tira el PEM que falta hace. Tira el PEM que falta hace, madre mía. Los adaptorios, tío. Vale, pues esto hay que repetirlo dos veces más. Vale, dos. El dos estaba aquí abajo. El dos está aquí abajo. Estaría bien que yo recuperase mi salud, ¿no? Ok. Tengo que recuperar mi salud y ahora sigo. Vale. El uno. El uno estaba aquí. Y el cuatro está en la parte de abajo del otro lado. El cuatro está por aquí. Vale. Pues ahí lo tenemos. Dos, uno, cuatro. Es la segunda, ¿eh? Es la segunda que da otra. Vale, sí, sí. La validación del código en la cámara. Y los adaptoides que van a aparecer. El hacker y... Y a ver cómo sobrevivo. Y a ver cómo sobrevivo yo a esto. Porque aquí van a venir... Van a venir duro, ¿eh? Ahí lo tenemos. Bueno, es que nada, vamos a aparecer. Está tirando ya aquí el rayito, el adaptoide este. Joder. Ah, que viene otro por aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas. El hacker, el hacker. Uf, está el adaptoide aquí, pero... ¡Hostias, tío! Vale. Ya no hay hacker. Ya no hay hacker, pero sí hay adaptoides. Muchos adaptoides. Voy a tirar esto para explotar, tío. Para hacerle daño. No está la cosa fea, ¿eh? No está la cosa fea, ¿eh? Me voy a limitar a esquivar, creo, ¿eh? Ojo, me he salido de zona. Bueno, mientras haya uno metido, no hay problema. Vale. Uf. Madre mía. Uf. Es un ejercicio de resistencia importante este. Porque no tienes que matarlo. Simplemente tienes que aguantar hasta... Hasta que se llegue al 100%. En ese momento aparece el PEM y se acaban los problemas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No se ha estado aquí. El 3 está ahí arriba. Las torretas atrás, tío. Ojalá las torretas atacasen a todos, tío. Es que me da a mí que no, ¿eh? Si yo supiese que las torretas atacaran a todos, las dejaba, ¿eh? Es que me da a mí que no. Me da a mí que solo las atacaran a los otros. Así que... Mejor, a lo mejor, quitarlas. Y mire que aquí tendría bastante sentido que las torretas atacasen a todos, ¿no? Evidentemente. Las torretas están defendiendo la cámara esta, independientemente de quien haya. Así que las torretas no son de IMA. Son de SIL. Pero bueno. Todo activado. Todo listo. Nos queda aguantar la última. El último salto. Y el hacker hay que eliminarlo rápido de en medio. El hacker a ver si... A ver si se me carga la flecha de curvatura rápido. No apunto. Osteide, 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 ¿viene aquí? Bueno, bueno, osteide, ¿qué le pasa, tío? Vamos a traer el señuelo por aquí. El señuelo por aquí, por favor. Que me haga un poco de escudo. Vale, de momento no tenemos información del señor hacker. No tenemos información del hacker. Quizás no haya. No, pero si no hay hacker, mejor. Si no hay hacker, mejor. Mejor que mejor. Estoy recuperando vida. Sí, sí. Tú recupera vida. No hay hacker, ¿eh? No hay hacker. Y se os va el tiempo. Venga, máquina. Venga, máquina. Pa' tu casa. El pen, el pen, el pen. Eh. Uf. Uf, 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 uf. Cuidado, eh. Gracias por su paciencia. Sí, nuestra paciencia y la aparición de robots de IMA, la verdad, bastante gratuita. La verdad. Muy gratuita. Muy gratuita. Es que no sé de qué aparece. Pero bueno. Vamos a abrir estos cofrecitos que tenemos por aquí. Estas cositas. Este, al hijo de S.I.E.L.D. Y ahora cogemos la caborita de esta. Más equipo. Equipo legendario. Y, déjame, Thor. Que terminemos. Con esta misión. Esa es la caborita, ¿no? Mira, me ha quedado una caja de recursos allá arriba. Bueno. Pues, misión completada. Tenemos esa espada e inspiración de peso pesado. Muy bien. Ah, ¿qué queda por más? Por lo que dice, entiendo que sí que hay que ir a por más. Este, a ver, este si lo sigo a tope son 120, pero lo voy a dejar fuera. Y por aquí... No, estos son peores. Artefacto, sí que... Artefacto no estoy consiguiendo ninguno. Y esto de aquí, la espada... Bueno, la espada es mejor esta. La espada es mejor esto. 133. Vamos a subir la potencia. No creo que llegue a 130. Pero a 129, sí. A 129, sí. Ahí está. A 129 y a 133 esta espada. Vale. Pues, bastante bien, Kate. 129 ya de potencia. Continuamos. Reunión familiar. Misión de la campaña. Vale, pues... Pues eso, pues vamos a... No sé si a otro al hijo de Sil. Uy, Iron Man. ¿Qué misión es esta? Vamos a ir ya... Vamos a usar ya el puente temporal. Nos vemos enseguida. Le diré a Theo que se reúna afuera. Tuvimos que crear el puente en un lugar aparte. Ah, pues sí. Es demasiado peligroso cerca del hormiguero. Y dentro de él ni te cuento. Ah, que vamos ya... Vale, 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 vale. No sabía. Vamos ya al puente. Vamos ya al puente. Vale, reunión familiar, entiendo. Reunión con Kling. ¿No? Me entiendo. A mí el nombre de la misión me... Me suena a eso, ¿no? Que nos vamos a reunir ya con Kling. Vale, me parece perfecto. Pues nada, pues al futuro. Pues al futuro. Seguir al futuro. Pues se va al futuro. A ver. Ojo. Hicisteis bien recogiendo toda esta caborita. El Dr. Pym está satisfecho. Hola, hola. Dr. Pym. Cuéntame. Hola otra vez. Ya tienes caborita para dar energía al puente. Solo habrá una oportunidad. Genial. A por Kling. Vaya. Nuestra mejor opción es volver al día anterior a su entrada en el puente temporal de Mónica. Tendrás que interceptarlo antes de que lo atraviese. Después, no será fácil encontrarlo. Oye, ¿hay tiempo para llegar al laboratorio de Mónica hasta en medio de Siberia? Esa es la parte divertida que hay que probar. Te voy a conectar con el puente de Mónica. Cuando lo atravieses, saldrás por el otro lado en su laboratorio. En el pasado. ¿Espacio y tiempo? Quería que fuera sorpresa. Y puede que ni funcione. Pero si lo consigo, detendremos a Kling y destruiremos el puente. Repararíamos el daño que haya hecho Mónica. Voy a ignorar el puede que ni funcione. Buena idea. Procura no interferir en la línea temporal más allá de destruir el puente. Eso ya es un riesgo. Pero lo que planea Mónica es peor. Uh, vale. Uh, tengo preguntas. Uh, pero me gusta la actitud. Así que mejor vamos a darle caña. Vale. Jarvis estará contigo. Busca a Kling. Destruid el puente y salí. Ojo. Regreso al pasado. Volvemos al pasado. Allá vamos. Bueno, el pasado es... Antes de que Kling se vaya, ¿no? Abandono a la sala del puente temporal que vimos. Te vimos a donde fuimos a Kling. Jarvis, ¿hemos viajado en el tiempo o...? Mi reloj interno difiere de la hora local. Sí, lo hemos conseguido. Pero solo vamos una hora por delante de nuestro yo pasado. ¿Qué? En vez de transportarse a un día antes de la llegada de Kling, han llegado una hora antes. No, Jarvis, lo entiendo. Oh, mierda. Hay que moverse. Vale. Estaba esperando a que terminase la conversación. Hola, ¿qué tal? Vale, hemos ganado una hora de tiempo. Bueno, tampoco es mucho. No ha salido bien la jugada, eh. A la superficie. Vale, Jarvis está escaneando a ver si encuentra a Kling. Esto es una hora antes, eh. Buscando ojo de halcón. Al ojo de halcón original. Hay un gran convoy aproximándose a la instalación. La doctora Rappacini tiene previsto recibirlo al llegar. Ojo. Ese debe de ser Kling. ¿Podemos mandarle un mensaje? Puedo intentarlo, pero tendrán que acercarme más. Vale, no tenemos mucho tiempo. Llévame allí. Espero que este no sea el camión de la colada, porque vaya fiasco. Bueno, vamos, vamos, tío. Y a ver qué pasa con Kling. Supongo que Kling querrá venir con nosotros. Hay una cosa que no me gusta. A ver, entiendo que... Bueno, claro. Las partidas son para cuatro y tal. Pero no sé. Las cinemáticas quizás yo sí metería a todos los Vengadores, eh. Aunque después en combate solo se vean cuatro. O que estén todos los Vengadores y que... Solo sean del equipo cuatro y el resto esté por ahí sueltos. Pero yo... Yo de alguna forma sí los metería a todos, eh. Hostias, aquí estuvimos, eh. Sí, a estos ya le habíamos dado una paliza. Sí, a estos ya le habíamos dado una tremenda paliza. Vale, mira. Ahí he derrotado enemigos con la oleada cuántica. Aquí ya estuvimos, eh. Han dividido a los prisioneros. Mencionan una infracción de seguridad. Ah, abramos la celda. Trame lo que no me gusta con estos prisioneros no puede ser bueno. Jarvis, pásame a ti. ¿Qué? Espera un momento. ¿En qué frecuencia? Pensaba que estabas hablando con Pym por la otra línea. Te lo explicaré más tarde. Mucho más tarde. Y no le digas a Pym que de ella no. Tenemos que sacar a esta discusión. Sí. Vale. Pero solo porque te debo. Vale. Te habéis dado a Teo para sacar a los prisioneros aquí. ¿Qué dices, tío? ¿Por qué he tenido que darle dos veces a ese? No lo sé. Vale. Vamos a botar a esa gente. Vale. Pues venga, vamos a buscar ese otro convoy. A ver si encontramos aquí. Más enemigos. Sí. Más enemigos. Me lo ha esquivado yo creo sin querer, eh. Me lo ha esquivado sin querer, tío. El cintoide ese. A ver. Vale. Vale, pues hasta luego. Hasta luego a la torreta. Y hay un cofre ahí. Vamos a intentar cogerlo, a ver. Vale. ¿Podemos subir? Sí. Podemos subir. Me voy a llevar el cofre. A ver qué hay. Un cómic. Vale. Bueno. Equipo también. Equipo. Creo que el azul es raro. Equipo raro ya. A estas alturas. Pasando de este. Adiós. Ahí te quedas. Aquí hay otro convoy. Hay varios prisioneros ahí. Joder, ¿lo que hay aquí, tío? Vamos a liberar un poquito porque, madre mía, la cantidad de enemigos, tío. Están intentando golpear a... Para liberar y... Es imposible. Tonto enemigo aquí. Hay quien, hay quien, hay quien, hay quien me das. Vale. Equipo esto, activo esto. Vale. Uno liberado. Sí, venga, uno liberado y empieza a aparecer aquí. 3.400 enemigos, venga. Me ha derribado. Me ha matado. Me ha matado el exo esto y no sé cómo iba de vida, sinceramente. Me parece un poco exagerado que me hayan tirado, tío. Es que... De verdad. ¿Y ahora esto está blindado? ¿Cómo que esto está blindado ahora? Puta, es que mira lo que me meten, tío. Es que mira lo que me meten, tío. Y todo esto realmente es culpa de que el juego iguale lo de la potencia, tío. Es que... No me parece justo, tío. Estás tú aquí. Trabajando. Te lo subes al personaje al máximo. Le subes la potencia a una barbaridad. Y después te pones aquí. La misma potencia que tú tienes. Y es como... Tío, en serio. ¿Para qué subo yo entonces de nivel al personaje y le pongo una potencia de la hostia, no? Si después llega aquí el juego y me lo iguala, tío. Y de dos golpes me mata. ¿Por qué es lo que ha pasado? Mira, 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 mira. Me mata, me mata. De dos golpes, tío. Yo creo que voy a bajar la dificultad, tío. Porque ya que me he currado yo mi potencia y tal, tío. Que menos que tener algo de ventaja, ¿no? Joder, que le he metido horas, eh. Le he metido muchas horas, eh. Le he metido muchas, muchas horas. Vamos para allá. Vale, lo tenemos a cien metros. Ahí he perdido una estrella por haber caído. Una pena. Hostias. Tío, pero es que iba con la vida a tope. Y solo el golpe ese que me ha dado. Solo el golpe ese que me ha dado, tío. Es que no importa, tío. ¿Puedo bajar la dificultad? No parece que sirva de mucho. O sea, creo que ya una vez empezado no voy a poder bajarlo. Eso de fácil es mentira. Estamos jugando en desafío 2, que digamos que es normal. Y no, y no, fácil. No estoy jugando en fácil, eh. No estoy jugando en fácil. Capi ha caído. Capi ha caído. Pues es que no me extraña que Capi... Hostia, me he caído ya ahora. Pero no, yo me he caído físicamente. No debo morir. Mira, 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 mira. Oh, me quedo sin vidas, eh. Dios, no quiero tener que repetir esto, por favor. No quiero tener que repetir esto. Con lo que yo he venido trabajándome esta campaña y este personaje. Con lo que yo he venido trabajando con todo esto, tío. Para que el juego me iguale aquí las potencias y me lleguen aquí los adapters estos de la hostia y... Y me destrocen, ¿sabes? Y no sirve de nada todo lo que yo he jugado previamente, ¿no? Vamos, en cuanto pueda para el próximo voy a poner desafío 1, ¿vale? Y ya está, tío. Vale, y que tengan menos potencia que yo, tío. Porque es que al final... Es que al final parece que estoy jugando yo esto aquí. Y que he potenciado yo a este personaje para nada. Bueno. No ha caído uno, no sé quién ha caído. Vamos a ver si somos capaces de... Hay uno ahí que estaba disparándome. No sé si podemos acabar con este adaptoide. Vamos, 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 vamos. Tiene que caer, tiene que caer, ¿eh? Vale, ese ha caído. Ese ha caído, queda el criadaptoide. Queda otro ahí arriba. ¿Qué eres tú? Es un vigilante de mierda, tío. ¿Eres un vigilante de mierda, tío? Venga, va a tu casa, vigilante. ¿Por qué vienen ahora tantos... Tantos de estos, tío? ¿Quieres suicidarse conmigo? Fuera, tío, fuera. ¿Qué queda? ¿Qué da el criadaptoide este? ¡Bum! Vamos, 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 vamos. ¡Abajo! ¿Y queda otro allí? ¿Quién queda allí? Otro vigilante de mierda. ¡Hombre, que anda! ¡Adiós! Vale, solo queda el criadaptoide. ¿Qué está? Pues está ahí. Está casi muerto. Venga. ¡Uf! Esas dos caídas peligrosas, ¿eh? ¡Ojo! 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 ¿Cómo has podido trabajar con... ¿Te acuerdas del día que nos separamos? Teníamos razón en lo de Furia. Y me lo encerró, igual que a mí. ¿Entonces está vivo? Sí. Resulta que Furia y yo encontramos unos planos de algo llamado el Proyecto Omega. Mónica decía que intentaba evitar un apocalipsis. ¿Y la creíste? Mira, pasó a los cofres, ¿eh? Éramos prisioneros de Mónica, pero él aceptó ayudarla. Un tiempo después recibí un mensaje. Necesitaba mi ayuda y Mónica quería que te fuera detrás de él. No sé si quieres una misión de rescate. ¿Las grandes mentes piensan igual? ¡Te odio! Vale, no me voy a parar a matar enemigos. Son muchísimos enemigos. Vamos a volver al puente temporal. Y vamos a ver qué es lo que sería. Porque, claro, algo va a pasar. Es evidente que algo aquí va a pasar, ¿eh? Esto no va a ser llegar al puente temporal y volver, ¿eh? Ni de co... Bloquea el camino. Vamos a acabar con esto y nos piramos. Vale. No puedo ir contigo, ¿qué? ¿Cómo que no? Vamos a destruir el puente. Lo que hace Mónica está destrozando la realidad. ¿Es que no has visto las tormentas de la que ha desaparecido? Sí, esa parte complica las cosas. Madre mía, la pantalla cómo vibra, chaval. Esto no es caída de FPS, esto es, pues... ¿Es que me ataca? No sé qué me ataca, pero... Sí, 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 sé que tenemos que golpear los conductos, pero claro. Hay una cantidad de enemigos aquí atacando. Es importante, ¿eh? Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y ya no solo los enemigos, que el propio robot guerrero que te ataca. Hostia, no sé a dónde he subido. Vale. Quita, 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 quita. Quita. Me ha matado. Me ha matado. Era mi última vida. Es que, tío, es que... Me ha matado sobre todo por el daño que me han hecho los otros, ¿eh? No por el daño que me ha hecho el robot guerrero. Que sí, que me ha hecho daño, pero... Pero no tanto, ¿eh? No tanto. Pues no sé dónde me pone ahora. Supongo que no es el último punto de control. No creo que me haga repetir la misión entera. Porque entonces sí que me voy a coger a un cabreo de la hostia. Vamos a poner el último punto de control, ¿no? ¡Suscríbete al canal!